Elegido a su nueva directiva, el vocal Saúl Paniagua ejercerá la presidencia durante un año y María Cristina Claros la vicepresidencia. Somos un equipo de trabajo muy agradecido al doctor Mario Orlando Parada Velasco. Toda una eminencia y una enorme experiencia en materia electoral. Él no solamente es nuestro vocero sino el coordinador general, es demasiada responsabilidad que estamos no solamente delegando sino en coordinación para trabajar en equipo. Estamos ya en este trabajo de la asignación de áreas de las diferentes comisiones, comisión jurídica, logística, informática, etc. Estamos ya trabajando en el tema de los espacios electorales que nos toca asumir, o sea en el norte integrado, en el sur que corresponde a Cordillera, la Chiquitanía por el este y por el oeste los baños. Tenemos que borrar la mala imagen que tiene el sistema electoral boliviano. Se va a acabar eso, vamos a rescatar toda la imagen. Comenzamos a trabajar seriamente al nacimiento del calendario electoral. El calendario electoral nos da todas las actividades a vides y por haber. Son muchas.